Ministra Jimena, me llena de alegría este evento de clausura de esta estrategia Estado Simple Colombia Ágil, por lo menos en lo que corresponde a este cuatrienio. Hace exactamente cuatro años era una obsesión para mí trabajar en que pudiéramos, por un lado, suprimir trámites, digitalizar trámites y simplificar trámites. Después de cuatro años de estar emprendiendo esta estrategia, son ya miles de trámites que los hemos digitalizado, simplificado, eliminado. Entre ellos, una norma sin precedentes de simplificación normativa, valga la redundancia, donde logramos sacar de circulación normas en desuso. Y esta estrategia se unió al concepto de tener un Estado mucho más eficiente, mucho más ágil, y que respondiera a que todos los empresarios de nuestro país no se encontraran con obstáculos cada vez que atendían a los servicios del Estado. Yo creo que la forma más elocuente de ver cómo esta estrategia se unió tanto con lo que fueron las primeras leyes de reactivación económica, como con compromiso por Colombia, pues se ve con los resultados tranquilamente, llanamente. Nosotros recibimos una economía creciendo al 1.7 por ciento en agosto del 2018, cerramos el año 2018 con el 2.8, llegamos al año 2019 con el 3.4, creciendo por encima del promedio de América Latina, el promedio mundial, el promedio de la OCDE. Empezamos el año 2020 con crecimientos por encima del 4 por ciento en los meses de enero y febrero, después llegó este enemigo invisible, el COVID-19, nos pegó muy duro, pero fuimos uno de los países que menos decreció en la Organización de Cooperación y Desarrollo OCDE. Y después, a partir del mes de julio del año 2020, empezamos un ciclo de recuperación que nos llevó a que el año 2021 cerráramos con un crecimiento del 10.6 por ciento y que hayamos tenido en el primer trimestre de este año un crecimiento superior al 8.5, que a todas luces es el mejor primer trimestre en lo que va ocurrido de este siglo. Si a eso lo acompañamos con otros indicadores, como la menor tasa de informalidad laboral registrada por Colombia, como ya prácticamente haber recuperado el 100 por ciento de los empleos que se perdieron por cuenta de la pandemia y de haber logrado la menor pobreza multidimensional que registra Colombia, a la par con lo que ha sido un detonante de inversión masiva en infraestructura, en energías renovables, en desarrollo agropecuario y, por supuesto, en bienes, servicios y haber logrado una expansión de más del 120 por ciento en inversión extranjera directa, todo esto se debe a que hemos construido un Estado que es amigable a quien quiere hacer empresa y a quien quiere hacer negocio. Y esta política de Estado Simple Colombia Ágil responde sin ningún tipo de aspamiento a ese propósito. Los hechos hablan con total claridad, que también se unen a lo que ha sido la profundización de un Estado digital. En esto, doctor Víctor, doctora María Lucía, mi reconocimiento y a Clarita Parra, que cada vez que uno queda en la lista de ella es un problema. Y entonces, vamos avanzando y evacuando el concurso también del equipo del Ministerio de las TICS y, por supuesto, el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hoy nos permiten mostrarnos dentro de la OCDE como uno de los tres países líderes en gobierno digital y en transformación digital, que se suma al ser ya visto nuestro país como un Silicon Valley de América Latina, donde el concepto del GovTech, las tecnologías aplicadas a los servicios de gobierno, son el segundo sector de mayor crecimiento en tecnologías después del FinTech. Y eso se debe a que hemos dado estos grandes pasos en materia de digitalización. Aquí tendríamos que hablar de tres ejes que son bastante elocuentes. Uno, inclusión financiera. Durante este gobierno, en medio de la pandemia, logramos profundizar las transferencias condicionadas y no condicionadas que hoy llegan a 11 millones de hogares y más del 60 por ciento está utilizando servicios digitales. Eso significa que nosotros tuvimos la mayor aceleración del FinTech a partir de llevar los trámites que antes tenían que hacerse en papel y mucho peregrinaje administrativo a tenerlo a la mano. En materia de salud, la historia clínica en línea que empieza a desarrollarse y por esa vía, también los sistemas de seguimiento directo a los giros de pagos que se adelantan bajo el esquema de punto final para que no se deban repetir hacia adelante, también nos permite una digitalización del Sistema Médico Nacional bastante relevante. Y tercero, lo que tiene que ver ahora con los pasos en materia de digitalización de la justicia, donde mañana estaremos sancionando esa ley de virtualidad judicial que en medio de la pandemia mantuvo la continuidad del servicio de justicia y que hoy permite que muchos ciudadanos vean en ese ejemplo la mejor posibilidad de hacerle seguimiento y trazabilidad a un expediente en el marco del sistema judicial de nuestro país. Si todo esto ya es suficiente para sentir que hemos dado un paso, también quiero destacar el trabajo local, porque esta campaña logró permear a otras capilaridades. Aquí hemos logrado que las gobernaciones, apreciado Silvano, que las alcaldías, y lo veo también con el doctor Segura y con el alcalde de Pelaya y con los representantes de las alcaldías también de Barranquilla, y a la alcaldesa que nos acompaña al municipio de Galán, llegar a que a nivel territorial se entienda que esta es una política que nos involucra a todos, es una política de Estado, que tiene ramificaciones territoriales, es también la demostración de que esto ha generado una gran pertenencia. Y desde luego hay que hacer también un verdadero sentido de homenaje a los empresarios, porque los empresarios micros, pequeños, medianos y grandes se sumaron a identificar esos trámites, cuáles eran, cómo se podían mejorar, cuáles había que eliminar. Ese proceso de concertación que lo iniciara el ministro José Manuel Restrepo y que le ha dado gran continuidad a la ministra Jimena, pues es también la demostración de que cuando todos jalamos hacia el mismo lado, logramos que las ventanillas únicas empresariales pudieran funcionar como nunca antes. Esto nos hace sentir a todos muy orgullosos y como presidente de la República y como el Sirirí que estuvo encima de los funcionarios con este programa, me parece a mí que Estado Simple Colombia Agen deja huella y esa huella, apreciado doctor Nicolás, ha sido muy bien recibida por las cámaras de comercio como los segundos en llevar la aposta. De manera que esta política no termina acá, la política continúa, pero le cedemos también la aposta a las cámaras de comercio para seguir sirviendo como esos vectores donde la simplificación se traduce en mejores condiciones y oportunidades. La mejor y más clara demostración, más de un millón de empresas se han fundado en Colombia en estos cuatro años, aún con pandemia. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera estado presente Estado Simple Colombia Agen. Muchísimas gracias.